¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Observen que en este avión hay ocho salidas de emergencia. Dos puertas en la parte delantera de la cadena, dos puertas en la parte posterior y cuatro ventanas de emergencia sobre las salas. Todas estas salidas están claramente señalizadas por los letreros EXIT-SALIDA. Los chalecos salvavidas están situados debajo de cada uno de sus asientos, pero no deben extraerse a menos que se lo indique la tripulación. Los chalecos salvavidas están situados debajo de sus asientos. Por favor, se muevan solo cuando indicados por la cadena de la cadena. Para su colocación, introduzca la cabeza por la abertura. Pase la cinta alrededor de la cintura, abroche en el cierre delantero y tire del extremo para ajustarlo. Pase la cinta alrededor de la cabeza por la cabeza, abroche la cinta alrededor de la cinta, abroche la cinta en la frente, y abroche para ajustarlo. Para inflarlo, se tira fuertemente del tirador rojo de plástico delantero, pero nunca dentro del avión. En caso necesario, el seleco también puede inflarse soplando por el tubo lateral. Pase la cinta roja para inflarlo, pero nunca dentro del aeropuerto. Si necesario, la cinta de la cinta puede también inflarse por la cinta en el tubo. En caso de pérdida de presión de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento situado encima de sus asientos que contiene las máscaras de oxígeno. Si esto ocurriera, tiren fuertemente de la máscara, colóquenla sobre nariz y boca y respiren con normalidad. Si usan mascarilla sanitaria, deben retirársela antes de utilizar la mascarilla de oxígeno. Por motivos de seguridad, deben colocarse la mascarilla de oxígeno en primer lugar antes de ayudar a otras personas. En el bolsillo frente a sus asientos encontrarán las instrucciones de seguridad, donde se incluyen las restricciones y política de uso de los dispositivos electrónicos a bordo, en las diferentes fases del vuelo. Es importante leerlo atentamente antes del despegue. Por favor, consultennos si tienen cualquier duda. Les agradecemos la atención prestada y esperamos que disfruten del vuelo. Si tienes alguna pregunta, por favor, no hesitate a contactarnos. Gracias por su atención y disfruten el vuelo. Cuargo el inicio de que tengan. Cuatro, nuevamente, por su atención de las noticias, en la dirección. Hay que decir, por su atención de la toalla, el enemigo, en el mismo tiempo, en el mismo tiempo del perdonado. Esa es la toda la circulación de la cabina, durante la turma, donde se despegue con vuelo a FCV2. No, en casa no la había quedado, en la cociña había igual, porque si no lo hemos quedado, donde siempre pasó, también la poca 10 es que todo el día, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video